¿Qué onda amigos de VGZone? ¿Cómo están? Pues amigos, justamente en este mes que sale la penúltima expansión de Espada y Escudo Tempestad Plateada nos acaba de llegar ¿Para qué? Para que les hagamos un review que tanto les gusta ¿De qué? Del Buster Box y de la caja Elite Elite, Elite, Elite Entonces amigos, justamente este va a ser para mí su primer viaje para esta aventura Pokémon Y este ya es un poquito ya cuando estás un poquito adentrado Entonces amigos, acompáñenme y juntos vamos a adentrarnos en esta aventura Pokémon Así que vamos a darle Y amigos de VGZone, vamos a darle a la caja de entrenador Elite ¿Esta caja de entrenador en qué se centra? Pues bueno amigos, la caja de entrenador cuenta con cuatro sobres Con fundas personalizadas Con el tema de, ahorita está Alola Ibi Justamente porque pues Alola Ibi sabemos que es del tipo Hada Y también, ¿qué más? Hielo Entonces pues ahorita con el nombre de Tempestad Plateada Se va como a esa alusión Entonces justamente tenemos cromos personalizados Tenemos lo que separa las cartas separadores Ocho packs de la nueva expansión Tempestad Plateada Y aparte tenemos unos dados, dados personalizados igual con la temática Esos dados son para mí mis favoritos de esta caja Bueno, de todas las cajas de entrenador Elite Entonces amigos, vamos, ya saben, con nuestra famosísima iconos Muy conocida La navaja del futuro Entonces la navaja del futuro sabe lo que hace, ¿verdad? Para los nuevos les voy a explicar La navaja del futuro, la historia cuenta que nosotros la encontramos Después de que un meteorito había impactado sobre nuestro jardín Ese meteorito traía una navaja La navaja del futuro ¿Por qué del futuro? Porque tenía una nota que decía Soy la navaja del futuro Entonces amigos Esa navaja del futuro fue justamente la navaja que da suerte La navaja que hace que nos salga al menos cinco raras Pero no cualquier rara es Claro que no Son las más buscadas Hasta que... A menos que salga Charizard Charizard es muy difícil conseguirlo Pero nos ha salido inclusive, ¿eh? Entonces amigos Aquí tenemos a Eevee ¡Ay! Esperen Aquí también recordemos Que se viene la parte de los cristales Que es lo nuevo de Dynamax Es lo nuevo de la Mega Evolución Lo nuevo de... ¿Qué más? Mega ¿De las qué? Mega Ya dije Mega Evoluciones Ah Dynamax, Mega ¿Qué más daban? Los movimientos Z Los movimientos Z Justamente Entonces Como podemos ver amigos Aquí tenemos la guía En esta guía podremos ver como Las instrucciones Las cartas que queremos Por ejemplo ¿Cuáles son las cartas que vamos a buscar? Siempre van a ser las de arte ¿Cuáles son las de arte? Déjenme decirles Es un Smogon Una Tarya El Cricketune Ser Viper Ser Viper No, Serperior Rayquaza Sabi Max Wow Wow O sea Amigos Creo que les va a gustar En esta aventura Pokémon Todo lo que vamos a lograr Entonces Tenemos la guía Y procedemos A abrir esta joya Tenemos los 8 paques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y tenemos Los cromos personalizados Los cromos personalizados de Eevee Justamente estos son los que nos van a ayudar A proteger nuestras cartas valiosas Los separadores Energías Biastro Los daños Los efectos de daño Y el dado Los dados personalizados Tengo que ver el de Eevee Por Dios No Es que justamente Qué belleza O sea Hace alusión justamente Para mí a Lugia O sea Las alas plateadas de Lugia No sé realmente Si sea eso Pero Pues Probablemente Ahorita El Pokémon Emblemático Es Lugia Como podrán ver En el sobre Los Rage Los Rage Dragon Bueno Rage Dragon El El de electricidad Y también Eevee Entonces Vamos Con los sobres Amigos Sabemos que Necesitamos La Navaja del futuro ¿Por qué? Porque la navaja del futuro Nos va a permitir Poder abrir estos sobres Lo más rápido posible ¿Por qué? Porque nadie quiere ver Un video de 40 minutos A menos que sea The Biggestone Su buen amigo Alex ¿Por qué? Porque entretenidos Los mantengo Entonces Tenemos Energía Duotion Wailord Ninetales Spinarak Ralts Crogon Solosis Eldiem Oh Shiny Sarina Ok Empezamos Bien Y Rinicolos Ok Un Shiny Vamos bien Vamos bien El primer sobre Y un Shiny Curación elegante Su habilidad Una vez durante turno Puedes curar 20 puntos De daño A cada uno De tus Pokémon Interesante Ok Un Pequeño Binazor Para los que recuerden Las expansiones Pasadas Que eran Que eran Como Los Tag Team Los Tag Team Sabían que Muchas cartas Tenían muchos Efectos Rotos O sea Por eso Si tú podías Vencer a un Tag Team Pues justamente Te llevabas Tres premios Las reglas Son simples En este juego Y pues Entre mejor Tengas tu deck Vamos a hacerlo Uno meta Porque pues Ahorita ya saben Que decks Son meta Entonces pues Traten de utilizar A sus Vistar Usenlos Yo les recomiendo Arceus Arceus Para mi Está con Ay Empezamos Con un Lance Rainbow Dios mio Lance Lance ¿Por qué? ¿Por qué saliste tú? ¿Por qué? Porque somos los dueños De estos dragones ¿Por qué? Porque nos va a salir Rayquaza Y para poder atrapar A Rayquaza Necesitas a un Gran maestro Y no solamente Cualquier maestro De la Elite 4 ¿Y saben Dónde más Perteneció Lance? Justamente Tú Amigo Que estás detrás De ese televisor De tu tablet O de cualquier Dispositivo electrónico Inteligente Tú Prácticamente Acabas de decir ¿Por qué? Porque Lance Perteneció A los Top 8 Del mundo De la Liga Pokémon Del anime Y ahorita ¿En qué estamos? Ahorita Estamos En La final Ash Contra Leon Y justamente Y ya después Regresa A este video Porque viene Spoiler Spoiler Alert Entonces Aquí vengo Bueno Ash Justamente Está peleando Contra Leon Esto Esta serie Bueno Este torneo De los 8 maestros Pokémon Más Fuertes Del mundo Se tuvieron Un Enfrentamiento Y los Que Pues como La Liguilla Así lo pongo O sea Los que tengan Más puntos Clasifican Y los Top 8 Van a ser Un torneo Lance Pues Comitió Su primera Fue Contra Contra ¿Quién Fue La primera De Lance 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 ¿Contra quién Batalló Su primera Si mal No recuerdo Creo Ah Contra Cynthia Contra Cynthia Contra Cynthia Peleó Entonces Peleó Contra Cynthia Si es cierto Perdió Después Diana Convirtió Contra Ah A ver Los que Ash Venció Fue Al de El que Tiene El Metagross Shiny Y después Convirtió Contra La Reina De los Dragones Que fue Su Compañera De anime Pero no me acuerdo Cómo se llama Ustedes lo saben Ustedes ya saben De quiénes hablo Eh Didin Y Un Unbiastro Que bonito Se ve Bueno Entonces Lance El punto Es que quedó Entre los Mejores ocho Quedándose Como El mejor De los ocho Siendo octavo Lugar Y bueno Entonces pues Ash Logra Vencer a Cynthia En la semifinal Y justamente Ash Logra Vencerla Y acabando Con el poder Del guión ¿No? O sea El poder del guión Le ayuda Y pues ahorita Está contra Leon Y Leon Ya se había Ya se echó A tres Pokémones De Ash A Megalucario Un Un gran Pokémon Y aparte Leon Le dio la facilidad De que utilice Ash A todos los Pokémones Pero Utilizando Todos los poderes Que tiene O sea Dynamax Eh ¿Qué más? Movimiento Z Y Mega evolución O sea ¿Quién se cree Leon? Entonces pues ya Dice Va Jalo Jalo Dice Ash Va Poder del Del guión Y ya pues Empieza el poder Del guión Y ya Gengar Su primera pelea Es contra Contra Intilion No ¿Cómo se llama? Sí es Intilion Pelea contra Intilion Intilion Le llega a ganar Pero utiliza Ahí la El Dynamax Y pues Después Vencen a A Megalucario Megalucario Ah pues ya se los había mencionado Y Otro valió Ah ¿A quién? ¿Cuál otro valió? Amigos Volvemos a hacer una pausa Porque ya acabamos Nos salieron Tres muy buenas Tres muy buenas Y vamos con el otro Y les voy a Seguir con el video Y volvimos Eh No lo busqué amigos O sea Sinceramente No es como que haya buscado Eh A quien le ganó Ash O algo así Pero el punto es que Eh Sigamos con la historia Sigamos recordando Entonces Ash Le llega a ganar A Intilion También le llega a ganar A Mr. Mime Pero El Mr. Mime Que es psíquico El Que tiene un bigotito Y una carita Aquí en su pancita Le llega a ganar A ese Y Y Y le llega a ganar A Dragapult Dragapult Exactamente Le llega a ganar Entonces Uy Que bella Que belleza Que belleza Esto Vean Huelan Entonces Le llega a ganar A A esos tres pokémones Pero Ash Pues los que se van Es Gengar Eh ¿Quién es el otro? Gengar Lucario Y Gengar Lucario ¿Y cuál más se le fue a Ash? Pikachu Ahí lo tiene No Pues que Uy Este Este es Fula No estoy muy seguro Pero Que gran Que gran Detalle Rage y Drago O sea Sinceramente Creo que nada más Se le han ido dos Ash Porque le queda Pikachu Le queda Farfetch'd Le queda ¿Quién más? Le queda Dragonite Y le queda El otro Que es de Hielo Que no me acuerdo Cómo se llama Que tiene una Mandibulota Eh No me acuerdo Cómo se llama Ese Bueno Pero le quedan Esos cuatro Entonces Si se le van dos Pues sí Estamos bien A Ash Solamente se le han ido Dos de sus Cuatro De sus seis Pokémones Y pues Vamos a ver Qué pasa O sea Pues ya utilizo La mega evolución Para poderse Librar de Ash Y sus De Leon Y sus Pokémones Eh Ahorita Los que tiene Leon Eh Cinderella Inteleon Y El mono ese Que no me acuerdo Cómo se llama Eh Dragapult Su buen Charizard Y después De Charizard El Mr. Mime Tiene los tres Mr. Mime Charizard Y Dragapult Dragapult Exactamente Entonces pues ya O sea Literal Creo que ese Era el equipo De Uy Un Breaks in Art Full Art Yeah Bebe O sea Creo que es El que Leon Utilizó en el videojuego Si mal no recuerdo De Espada y escudo Pero lo más curioso Es que en el trailer Apareció Eternatus Que iba a aparecer Y pues Nosotros nos preguntamos Qué va a hacer Le va a dar más poder Al Poderosísimo Ash Porque pues Le queda su Ataque final Zeta A Pikachu Y como sabemos Cómo fue que ganó Sus batallas Tanto cuando Fue en Alola En Alola Que hizo Ash Utilizó su movimiento Zeta Y ese movimiento Zeta Es único Para Ash O sea Es El símbolo Emblemático De Ash Y Pikachu O sea Nadie más Tiene ese poder Zeta Solamente ellos dos Entonces Justamente Eso es lo que Están haciendo Como que Regresar Y el hecho De que Pikachu Aún tenga Su movimiento Zeta Eso quiere decir Que una A ver Yo no sé Por qué Rayos Ash ya le gustó Perder contra Charizard O sea Si es como Un recuerdo Frustrado De que perdió La liga Naranja Sí No No fue la naranja Esa sí la ganó Sino que Cuando combatió Contra este Camarógrafo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que tenía un Ash Pero con flequito Richie Cuando Su Charizard Se negó a pelear Y le ganó Un Pikachu Porque se Durmió Entonces Pues su Charizard Pues Sinceramente Yo creo que Sí fue un evento Frustrado Porque Ya viene la final O sea Que perdió Contra Bueno La semifin No Sí fue la final Que perdió La final Contra este Alan Y además Su Charizard No lo pelaba Y además Viene Leon Con su Charizard Que nunca ha perdido O sea ¿Qué más les queda? O sea Ash Neta Le dieron como El poder del León O sea ¿Quién sabe Qué va a pasar En el siguiente Anime Que el siguiente Anime Es el de ¿Cómo se llama? La nueva expansión Rodrigo El de Que viene Después de Enero Que es Que es la última Que se va a venir Como Pikachu Y su 25 aniversario ¿Cómo? Zenith Supremo Zenith Supremo ¿Ustedes creen que Ash Siga? O ya 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 le tocó O Decir bye O O la otra ¿Ustedes creen que Ash Cresca? O como le dicen en Japón ¿Satoshi? Es una muy buena duda Ash Ketchup De Pueblo Paleta Ash Ketchup La navaja del futuro Por cierto amigos Te voy a platicar algo de mí Hoy tuve partido Y fue un gran partido Perdimos Pero Esa magia De Ronaldinho Nadie me la quitó ¿Eh? Ja 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 Por eso traigo Du Brasil Du Brasil Du Brasil Uy Mariana A ver Y también amigos Déjenos en los comentarios Que les ha parecido Este año O sea De nuestras reseñas Que les gusta Que Que les ha parecido Lo más interesante Acerca de Lo que decimos Cómo se la pasan Queremos saber Cómo se la pasan O sea Sinceramente Yo me la paso Un muy buen rato Aquí Poder platicar Con todos ustedes Estar con ustedes El poder Haber creado Esta sinergia Creo que es muy importante Porque Sin ustedes Realmente Pues no habría canal O sea Nosotros Les estamos agradecidos Ustedes Nuestros Biggie Soners El poder aquí Pasar un buen rato Amigos Y amigas Y amigues Entonces Es que bueno Que estén aquí Y muchas gracias También Pokémon Company Muchas gracias Por habernos mandado Pues Estas bellezas Creo que Se agradece siempre Y Pues vamos a darle ¿No? Muchas gracias Ok Ya no ha salido nada Amigos Necesitamos Darle poder Damos Morpeco Sandicat Porque con 150 Porque con 150 O más Poder Literal Ay Bullpix de Alola Vi Que bonito Miren Ese detalle Esa parte de cristal Que parece como Una emeralda Porque son 150 O más Poder Rayos Nananananana Nananananana Ador Vipo Aslo Is Wisin Y Yandel Ay Que gracioso Wisin Yandel Amigos Cuantos likes Para que me Para que Corte a la mitad Todos estos packs Sin saber que son Porque son 150 Ay Ay Crobat And to Raichu Ferodorn Sundial Shredlix Marni Death Baltoy Rotom Y por ejemplo Les ha gustado La nueva dinámica De De Pokémon De como ha estado Evolucionando Los juegos Acerca de Pues Ya hacerlo Un poco más realista O sea Como Ese cambio Que hubo Desde Arcebus O sea Se acuerdan O sea Ya no era el típico Juego Que llegabas Que por ejemplo Los que les tocaron En En Aproximadamente Como por los 2000 Salió el Game Boy Y Uy Milote Que hermosa No manches Está increíble Amigos Un buen pack Entonces Les estaba diciendo Eh ¿Qué les estaba diciendo? Así que si les ha gustado Como ese cambio Que ha tenido Pokémon O sea De que En los 2000 Salió el Game Boy Advance Que por cierto Maravilla Pues empezaron Como A salir Estos videojuegos De 2D De RPG Donde tú eras Un chico Que se llamaba Red Y pues Ahí empezó Desde Bueno En Japón Esto es muy curioso No empezaron Con Red y Blue Empezaron Con Pokémon Red Y Green O sea No era principal Blastoise Blastoise Fue Introducido Para la Versión De Estados Unidos Entonces Pues ya Como que se cambia Esa parte Bueno ya saben Que los gringos Cambian todo ¿No? O sea Que no les gusta nada Solamente ellos Entonces Pues cambian A Pokémon Blue Y Pues ya Pokémon Green Solamente se queda Como para Japón Exclusivo Y de ahí ¿Qué pasa? Pues Empieza Todo esto De Por ejemplo Red En el anime Los videojuegos Pues su primer Pokémon Y muchos No lo creerán Que en el manga O sea El manga es como Pues ¿De dónde viene Esta historia? O sea La vuelven como Es como anime Pero No lo ves en la tele Si no Lo lees Como si fuera Una historieta Cómica Entonces Prácticamente Pues Red En el manga No escoge A un Charmander Red Escoge A un Binazor A un Binazor Efectivamente Y Este Ah Por ejemplo Blue Quien es En el anime ¿Cómo se llama? Carógrafo ¿Cómo se llama? El El amigo De Ash Ketchum Pero Gary Es el Gary Pero en manga ¿No es un amigo? No creo que sí Es un rival O sea Todos los rivales Son amigos O sea Eso va a enseñar Gary no era su amigo No pero se vuelven Sus amigos Naruto Por eso Ay Es casi Bueno Cualquier otro anime Y bueno Entonces Gary En el anime En el manga No se llama Blue Y no escoge Un squirrel Él escoge El Charmander El Charmander Y Su nombre No es Blue En el original Es Green Entonces Y ya la otra chava Que no me acuerdo Cómo se llama Que también era Ella al final Fue la que Escogió a Squirrel Entonces pues Ah Y ella sí era Blue Blue sí escogió a Squirrel Pero el cambio fue entre Red Y Green O sea Ese fue el cambio Entonces pues ya O sea Prácticamente ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando llegó Pokémon O sea Red Pues cuando salió El videojuego De Golf Que fue la segunda Generación Pues Tú te encontrabas A Red Como último Pues Peleador Pokémon Pero Pues Lo que te dicen O sea Como que también Para meterle Nostalgia y todo O sea Es como el hecho De utilizar A los tres principales De canto Y después Pues darle Esos otros Pokémones Por ejemplo Red Tiene a Snorlax A Pikachu A Blastoise A Charizard A Binazor Esto Esto es en el videojuego Nada más Reitero En el videojuego En el manga Es diferente No me acuerdo Bien de todos Pero Pero se lo Menciono después Entonces Regresando al tema En el videojuego Red Tiene a En la primera generación Tenía a Lapras Tenía a Lapras Y A quien cambió De Lapras A la segunda A Spion Solamente Mantengan ese dato Entonces Para la primera generación Tenía a los tres iniciales De canto Blastoise A Pikachu A Pikachu Y a Snorlax Y a Lapras Y en la segunda Tenía los mismos Pero cambiaba de Lapras A Spion Y listo Entonces pues Red Está rotísimo O sea Si ustedes Se acuerdan De Milk De Miltank En En Ah y además Miltank Apareció en el mismo videojuego Que salió Red O sea Como Como último Entrenador Pokémon Para Poder ¿Cómo se llama? Luchar contra él Enfrentarlo No o sea Ese juego estaba difícil O sea No No tenía comparación Y más cuando eras un niño O sea Eras un niño Un niño que no entendía Nada del mundo de Pokémon O sea Lo único que le hacía Era apretar Ah 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 Y pues no No entendía El mundo del Pokémon Hubo un momento Y les voy a decir Otra anécdota Yo solamente Llegué a utilizar O sea bueno A mí me regalaron El Pokémon Silver Que es el de la segunda generación Justamente Dándole alusión Al buen Lugia Yo prefiero Lugia Que Hobo Es mi opinión Así que Le gusta que le guste Jejeje Entonces Bueno Eh Pues Lugia Pues estaba como Este todo Todo da él Uy Hablando de Lugia Lo llamamos Y además Es el Full Art Solamente quiero corroborar eso No puede ser Uy Que belleza La de Francia Y también tuvimos A Hobo Full Art Amigos Que belleza ¿Qué? Belleza Dios mío Ah no O sea No es el Full Art Full Art O sea como que hay Dos Full Arts O sea Hay uno que Está como Full Art Chido 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 Ah yo quiero el Arcanine De Arceus Pero Pero es el Gran No Si 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 Somos Cracks Amigos somos Cracks O sea Somos Cracks Bueno Regresando al tema Entonces Yo como niño Que no tenía ni idea Del mundo de Pokémon Pues que hice Yo sabía que había un momento En que yo no podía Como cruzar Nadando Entonces decía Que tenía que tener Un ataque Que se llama Surf Y pues justamente Yo no sabía Como conseguirlo Nunca lo supe Pero Yo sabía que Pokémones De De agua Pues lo podían aprender Solo que yo no sabía Quienes lo podían aprender Entonces Y no sabía O sea como No sabía desechar Pokémones No sabía muchas cosas Entonces pues me Caí en la necesidad De escoger Siempre a Totoday A pesar de que Antes mi favorita Era Cyndaquil Pero pues ya O sea realmente Me gusta mucho Totoday Me gusta mucho Fralligator Entonces le creé Ese lazo a Fralligator Porque Fralligator Se aprendía Surf Y nunca se lo tuve Que enseñar Y por eso Pude pasar En el videojuego Pero yo no sabía Yo no sabía Que podías Como cambiarle Pues eso Y no me acuerdo Que otro Pokémon Me tuve que aprender Y averiguar El que movía Las rocas Pero ese Ese si me Hoy hablando De Lugia Otro Lugia bonito Porque ni siquiera Es el del normal Es el bonito O sea Es otro Full Art Entonces amigos Regresamos En 3 2 1 Y bueno amigos Regresamos Por cierto Los Lugias Que pensé Que eran Full Art Que también Era como Bueno Lugia Más bien Cuando salió Hobo No era Full Art Amigos Solamente Era el normal Pero es que Yo lo pensé Porque lo confundí Con el Biastro Y pues el Biastro Es carta normalita Pero ya no salió Si no salió El Full Art De Lugia Que fue el que Parece como Más de videojuego Como el típico Del videojuego De ¿Cómo se llama? De Shadow Lugia O Pokémon Colossus Era muy bueno Pokémon Colossus Nunca lo jugué Y yo diciendo Era muy bueno Pero el que si jugué Fue el de Shadow Lugia No se llamaba así Tenía otro nombre Camarógrafo ¿Cómo se llamaba El videojuego De Gamecube De Pokémon Que es donde salía Shadow Lugia? ¡Oh! La que No Ese era Ese era El de El de Entei El que salían Los tres perros ¡Uy! A la que Está radiante Y sí que Está radiante Dios mío ¿Cómo se llama? Camarógrafo Utiliza Google ¿Tienes mi celular? ¡No! Por favor amigos Pónganlo en los comentarios Corazoncito Porque no me acuerdo El gem Fungus A ver Vamos a echarnos Un rap de Pokémon ¿Ok? ¡Pum! ¡Pum! Nos salió un ser Periorbiastro Y sí que sí Ahí va a decir otra cosa Pero Aquí censuran Entonces Vamos con un rap Más Menos explícito Va Yeah Boom 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 Son más de 180 Pokémon Cada generación Se vuelve Descontrolable Mente en esta situación Elocuente Mente de mi mente ¡Pum! ¿Cómo viste Camarógrafo? Yo chínale Chínale O sea Tú nada más Estás viendo Cosas que no ¡Órale! ¡Wow! Una piedra Sello terrestre O sea Ah esta era Ok, 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 ok ¡Wow! Ser Perior Full Arts Ok, vamos con otro rap Venga Uf, 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 uf ¿Cuántos sobres nos quedan? Y el camarógrafo que diga ¡Cuarenta! Ok Una, dos, tres ¡Pum! 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 ¿Cuántos sobres nos quedan? ¡Cuarenta! ¡Y veinte! ¡Y veinte! ¡Ja, ja, ja! Así es como nos la pasamos padre, amigos Sacamos buenas cartas Sacamos ¡Buenos raps! ¡Buenos raps! ¡Buenas! ¡Aaah! La navaja del futuro ya no quiere cortar ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, cuatro, pum! ¡Velocidad maestra! ¡Uno! ¡Uy, Glalie está bien bonito! ¡Inverna! ¡Bahim! ¡Fennecine! ¡Durant! ¡Emolga! ¡Beldum! ¡Stankham! ¡Ginx! ¡Oh! Este Jinx súper surrealista ¡Está impresionante! ¡Wow! Para curiosidad de Jinx Al principio Jinx no era del color morado Sí, era de color negro Y por esas facciones y todo Tuvieron que cambiarle el color también Porque pues no era algo tan agradable Y pues hubo un poquito Que no queremos decir Pero pues hubo un cambio Entonces realmente todos felices Y ya, esa es una curiosidad de Pokémon también ¡Beldum! ¡Fennecine! ¡Inciner! ¡Uy! Este incinerador estaba echando la fiestecita Ok, vamos a darle ¡Venga! ¡Oh! Navaja del futuro Navaja del futuro Enseñame todo oscuro Porque si yo vengo Vengo cañón Y si nadie viene Me viene en camón Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Contemos a la diez Porque somos... ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Dos, young, grow, like, hayling Wilmer, trattini Fivas, no ibas Regiro, beat, astro ¿Cuántos más astros sacaremos? Si ustedes adivinan Les damos un juego Pon el amor Chon, chon, chon Si la gente dijera ¿Cuántos astros tienen en la holguera? Lirían seis Energía Entrenador Kyllia Venomod Pikachu Ponita Vennat Vedeepaers Pinda Y somos 150 O más poder Porque ya vamos por los mil Y no pararemos Vamos a crear más pokémones Aunque sean unos Botones ¿Ustedes creen que va a salir el Pokémon Fantasma de botones? Pues ya salió Una tetera ¿Usted qué dice? Camarógrafo ¡Uy! Un Hirachi radiante ¿Tú sabías que yo radio? ¡No! Ok Me quedan dos Dos, 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 dos sobres Ok Y pum Si en este sobre no sale un Full Art El camarógrafo estará obligado Bajo contrato Que tendrá que Contestarle todos sus comentarios Sin importar que ¡Oh! ¡Chon, chon, chon! ¿Ustedes qué creen que salga, eh? Hagan comentarios No hagan comentarios Nadie quiere ver a Astros Esta carta está pegostiosa ¡Oh! ¡Con razón! ¡Está pegostiosa! ¡Pues es uno Master B! Pero no sé si es Full Art ¿Nos puedes corroborar, por favor? Camarógrafo No ¿Pero qué es esto? ¡Si es un Esmergo B! ¡Y Fula! ¡Alguien tendrá que contestarle Todos los comentarios! Oye, qué gran set, eh Muy grande, amigos Demasiado O sea, no Ya para variar Podríamos acabar con un Rayquaza Full Art Podríamos Podríamos Y por el último ¡Vamos con esto! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh! ¡Garderburt Full! ¡Aaah! ¡Aaah! O sea ¿Qué más podemos pedir? ¡Y bueno, amigos! ¡Hemos acabado Con este video! Amigos Muchas, muchas gracias De parte de VGZone Les queremos mandar Un fuerte abrazo Y justamente Queremos ser Agradecidos Por estas bellezas ¿Ya vieron? ¿Cuántas cartas Nos salieron? Y tan bonitas Tan bonitas Que puedo sentirlas Puedo sentir Como Sir Piper Me abraza Con su cola Y amigos Y amigos Hemos llegado al fin De este video Muchísimas gracias Pokémon Company Y ustedes Por estar con nosotros En todo este video En todas estas risas En todos estos abrazos E historias Fulminantes Fulminantes Amigos Muchas gracias Y comenten Denle like Suscríbanse Y compartan este video A todos sus amigos ¡Órale! ¡Sale amigos! ¡Cuídense! ¡Y bye!